Hola chicas, hoy os traigo un vídeo un poco especial, diferente y como habéis visto por aquí arriba en el título bueno pues se trata de un vídeo de agradecimiento principalmente de agradecimiento pero además os quiero decir alguna cosita más pues se trata de que hoy día 6 de mayo he superado los 500 suscriptores he alucinado, me ha parecido una auténtica barbaridad yo debido a los sorteos que había hecho con Marian, con Inés del canal de Ibonillo Marian del canal de Dianjoma 100 pues tenía ya suscriptores, pues cuando empecé el canal debía tener unos 200 más o menos, no, 100 y pico no, que va, 100 y pico, 160, 170 suscriptores y bueno, en este momento hemos llegado a los 500 llevo aproximadamente un mes grabando vídeos a razón de más o menos dos por semana y la verdad es que he alucinado 500 para mí es una cifra, yo sé que para muchas de vosotros que tenéis un montón de ellos pues os parecerá una niñedad pero a mí he alucinado y aparte, bueno, según iba llegando a los 500 aunque en realidad mi propósito no es adquirir suscriptores porque la verdad es que me da igual yo no me voy a dedicar en principio a esto esto para mí es un hobby pero, bueno, el ver que se iba acercando la cifra cuando llegamos a los 300 cuando 300 y pico y tal pues las cifras de los 500 me hacían mucha ilusión y efectivamente, bueno, pues hoy hemos sobrepasado la última vez que he entrado al canal creo que éramos 502 o 503 con lo cual, bueno, pues estoy muy contenta no lo voy a celebrar con un sorteo porque ya tengo el sorteo en marcha pero sí quiero agradeceroslo sobre todo, quiero agradeceros los ánimos que me dais y el tono de vuestros comentarios yo he oído y lo he visto lo he vivido, no directamente pero sí a través de, bueno, personas como Marian como Tamara, que la ha hecho muchísimo de menos como Junai del canal Gotiprices pues de que la gente a veces lo pasa mal e incluso llega a plantar el canal por culpa de, bueno, pues gente que se dedica a hacer comentarios pues hirientes, insultantes y faltar al respecto a la chica que sube el vídeo yo siempre en los comentarios cuando se daba esta situación les he dicho a las chicas que no entendía como por un comentario de una persona que ni siquiera conocen por muy desagradable que sea por muy insultante que sea pues les podría afectar tanto aún hoy no lo sé porque he tenido la suerte de, al menos hasta el momento es verdad que aún no soy muy conocida pero tengo 500 suscriptores o sea, 500 personas me siguen y me hacéis comentarios continuamente en los vídeos todos los comentarios tienen un talante súper cariñoso súper agradable siempre dándome ánimos para seguir y, bueno, pues siempre alabando algún detalle del vídeo o de mi persona con lo cual, bueno, pues me imagino que de la misma forma que esos comentarios te llenan pues los otros te pueden dañar yo no me preocupa demasiado bueno, como os he dicho las críticas me parecen bien siempre que vayan en un buen talante me parecen bien porque eso me hace aprender alguna chica me ha dicho que mis vídeos son muy largos y efectivamente son muy largos no los vamos a negar son muy largos intentaré acortarlos lo más posible o si no, dividirlos como, bueno, he hecho en el último con los productos de Mac que me había pedido a Santi pues los he grabado y lo he dividido en dos porque al final se convirtió en un en un culebrón entonces, bueno pues eso sí lo voy a corregir y cualquier cosa que veáis que debería hacer o que debería no hacer pues siempre os lo agradeceré porque es la única forma de realmente de aprender cualquier otro comentario que sea capcioso que venga con mala baba como suelo decir yo que tenga mala fe y que intente simplemente dañar pues no me preocupa de momento ya os contaré si en algún momento ocurre pero bueno creo que tengo la madurez suficiente para que no llegue a afectarme de esa forma entonces, bueno pues lo que yo quería hoy era simplemente agradeceros hay chicas que me han pedido que salude no quisiera saludar a unas y dejar a otras y por demás saludar a 502 personas pues no puede no es lógico entonces os pido que os deis todas por saludadas que hay algunas que conozco de hace mucho tiempo porque ya las seguía yo y les he ido siempre comentando siempre me gustó comentarles en sus vídeos pues daros por saludadas todas y eso y recibir mi cariño y mi agradecimiento por bueno por ese talante y porque bueno yo me siento muy muy bien la gente me dice que es que no me ve cortada que me ve clara que me ve es que realmente me siento así parece mentira porque llevo muy poquito tiempo pero realmente me siento así me siento en estos momentos yo estoy en mi poti cuarto sentada tengo mi mi ipad porque grabo de momento con el ipad delante y esto bueno pues me siento como si estuviera en una cafetería con unas amigas enfrente y les estuviera contando alguna cosa es una pena que no me podáis contestar y así haríamos el debate completo pero bueno yo me siento muy a gusto me gusta mucho estoy deseando llegar a casa para grabar de momento pues incluso yo creo que tengo demasiada me imagino que esto se asentará porque tengo demasiadas ganas de de venir y y grabar o editar o subir vídeos o lo que sea y y me siento muy a gusto realmente me llena parece mentira pero realmente es algo que que me llena es un hobby que realmente me está me está llenando a mí me quita mucho tiempo para otras cosas pues por ejemplo no estoy haciendo anillos no estoy haciendo bisutería no estoy haciendo mis productos naturales pero bueno me imagino que todo es que seguramente después se relajará y habrá menos vídeos y y bueno y una cosa que os quería pedir es que me me digáis qué cosas os interesan qué es lo que yo podría grabar hay cosas que no puedo de momento es decir eh looks primero yo no me siento todavía eh lo suficientemente experta para deciros como como debéis maquillaros eh hombre podría hacer los míos que yo creo que bueno pues para mí a mí me gustan pero de momento no tengo no tengo la tecnología no me he atrevido todavía con la cámara tengo una buena cámara HD pero de momento no me he atrevido con ella estoy con el Aika de momento cómoda creo que tiene buena buena iluminación y o sea sale bien y entonces de momento me es cómodo y de momento no tengo eh todavía práctica con la cámara pero bueno en cuanto esto me haga con ella pues a lo mejor haré alguna otra cosa más lo mismo ocurre con las uñas de momento no tengo la posibilidad de grabarme haciendo las uñas en cuanto la tenga pues si subiré mis looks semanales como bueno pues que hago esta vez es este que es muy simpático como veis siempre esta uña diferente eh y están hechos con las bases o sea el rosa y en naranja el fucsia y en naranja son los de los de mercadona que por cierto no me han gustado nada aquellos que os enseñé de la nueva colección de de la colección de primavera verano que son estos que están aquí eh pues no no me han gustado son súper espesos y no se extienden nada bien y dan bastante trabajo luego al final quedan bien pero dan bastante trabajo y y bueno y los puntitos los he hecho con los últimos que os enseñé de eh de Boussouac que son eso el amarillo y el naranja que veis uy no no lo veis perdonadme allá arriba los de la esquilita el naranja y el amarillo de Boussouac que saqué en las en las compras que no sé si subí el vídeo bueno pues que os lo subiré pero de todas formas este va a ir antes porque quería hacerlo y pretendo subirlo hoy mismo si soy capaz pretendo subirlo aunque es un poco tarde pretendo subirlo hoy mismo para bueno pues ya que hoy hemos superado pues que que bueno que vosotros tengáis ahí eh bueno pues mi agradecimiento y mi reconocimiento por por seguirme nunca pensé que podría desatar este interés eh y bueno os lo agradezco os lo agradezco mucho eh una cosita que sí os quería decir eh hay gente que está participando en el sorteo eh chicas que sus canales cuando voy a ellos sus canales son creados probablemente para sorteos eh a mí me da igual el caso es que cumpláis eh las normas eh espejo que quiere salir y me da igual pero lo que sí es que eh no se están suscribiendo hacen el comentario pero no se suscribe eh yo de la que me doy cuenta le mando un comentario eh a su canal diciéndole que tiene que suscribirse pero no voy a poder controlar todos entonces por favor eh fijaros que os hayáis suscrito porque es una la única condición que he puesto y por lo tanto eh hay que cumplirla no no quiero que después llegue el momento y y que tenga que anular gente me daría mucha rabia eh y también quiero pues saludar no solo a las chicas de aquí que que sois muchas sino pues me están viendo de de diferentes sitios me están viendo mucha gente de México eh de Venezuela de Colombia Puerto Rico eh creo recordar y no me doy cuenta si alguno más pero bueno gente de fuera que es impresionante que en este momento yo estoy hablando y dentro de un rato vosotros podéis estar ahí eh viendo lo que yo os he dicho a tantísimos kilómetros bueno pues eh nada más esta era la intención del del vídeo yo he pensado sacar algún algún vídeo más de comentarios pues de ir comentando cosas según vayan surgiendo pero en este momento era importante para mí daros las gracias y y bueno y deciros que a pesar de estar lejos yo os siento cerca y espero que vosotros cuando me veáis me sintáis también también cerca eh os quiero a todas besitos y cuidados mucho chao chao y y y Gracias.